Godzilla tiene varios poderes, pero algunos son exclusivos de ciertas versiones del personaje. Conocido como el rey de los monstruos desde la década de 1950, el ícono de la cultura pop japonesa es una fuerza a tener en cuenta, y ha chocado con la humanidad y los monstruos gigantes en múltiples ocasiones. La mayor parte de lo que hace que Godzilla sea una amenaza tremenda para la civilización humana, y su compañero Kaiju es su tamaño, crueldad en el combate e inmensa fuerza, pero Godzilla también cuenta con el apoyo de una serie de poderes que pueden ayudarlo en la batalla. Los poderes de Godzilla han dependido en gran medida de la película y la serie de la que provienen, teniendo en cuenta que hay muchas interpretaciones diferentes del personaje. Las versiones más destacadas de Godzilla son las que aparecieron en las eras Showa, 1954, 1975, Eisei, 1984, 1995 y Millenium, 2000, 2004, además de la última versión de Hollywood sobre él, Monster Verse Godzilla. Sus habilidades varían porque los cineastas tienden a reimaginar a Godzilla cada pocos años. Cuando eso sucede, obtiene una nueva apariencia y un ligero cambio en sus capacidades físicas. Muchas de las características de Godzilla se han mantenido constantes a lo largo de las décadas, como su asociación con las armas nucleares y el diseño general, pero hay otros aspectos que se introdujeron en una película y se abandonaron en la siguiente. Esto a veces se aplica a los poderes de Godzilla. Aliento atómico El poder característico de Godzilla es su aliento atómico, una habilidad que ha tenido desde la película original de 1954. El aliento atómico de Godzilla, que nunca debe confundirse con el fuego, ha sido utilizado por todas las versiones de Godzilla de Toh, así como por la versión de Monster Verse. Es un ataque de rayos increíblemente poderoso que normalmente se asemeja a una explosión de fuego azul. Godzilla lo crea reuniendo la energía radiactiva dentro de su cuerpo y emitiéndola de su boca. Es mucho más caliente y más peligroso que el fuego, ya que puede derretirse fácilmente a través de cualquier estructura de los objetivos de Godzilla, además de que puede causar un daño significativo a sus enemigos. Una guía oficial de Godzilla ha declarado que la respiración atómica tiene una temperatura de 500,000 grados Celsius. Vuelo El aliento atómico de Godzilla es bueno para volar aviones japoneses y mantener a raya a enemigos como King Kong, pero tiene otros usos que vale la pena mencionar. En Godzilla contra Adora de 1971, la serie de Showa Godzilla estaba persiguiendo a su enemigo y necesitaba viajar una gran distancia para atraparlo. Para lograr esto, dirigió su respiración atómica al suelo. La fuerza de la explosión lo impulsó al aire, permitiéndole volar. Godzilla siguió usando su respiración atómica de esta manera hasta que llegó a su destino. Esta habilidad no se ha utilizado desde entonces. Manipulación de metal En Godzilla contra Mecha Godzilla de 1974, el rey de los monstruos se enfrentó a su homólogo robótico, que resultó ser todo un desafío. Godzilla y el rey César luchaban por vencerlo hasta que estalló una tormenta. Después de ser bombardeado repetidamente con rayos, Godzilla de alguna manera se convirtió en una fuerza magnética. Godzilla pudo atraer magnéticamente numerosos objetos metálicos a su cuerpo. Incluso fue capaz de tambalearse en Mecha Godzilla, quien fue incapaz de escapar del tirón magnético de Godzilla. Gracias a este poder extraño e inexplicable, Mecha Godzilla fue rápidamente derrotado. Esta fue la primera y única vez que Godzilla hizo uso de este poder. Regeneración Godzilla siempre ha tenido una curación rápida, pero su habilidad para sanar se convirtió en un punto importante de la trama en la serie de la década de 1990. Se dijo que las células de Godzilla, conocidas como células G, tienen cualidades regenerativas que permiten que su cuerpo se repare rápidamente. Las heridas que Godzilla sufre en la batalla generalmente permanecen durante el resto de la pelea, pero generalmente se van a tiempo para la próxima batalla de Godzilla. Sus células G se usaron más tarde para crear a Violante y Space Godzilla, y sus propiedades regenerativas son las que hicieron que ambos villanos fueran tan difíciles de matar. Pulso nuclear La bomba atómica es lo que creó el Godzilla de Toh, mutando y llenándolo de poder radioactivo. Godzilla libera esta energía a través de su respiración atómica, pero Godzilla contraviolante reveló que puede emitirla de otras maneras. Si Godzilla se encuentra en una situación que requiere algo más amplio que una explosión de respiración atómica, puede cargar y liberar un pulso nuclear, que es un ataque que desata una onda de energía atómica de su cuerpo. Esta ola destruye cualquier cosa en las cercanías. Originalmente, esta habilidad era exclusiva de Eisei Godzilla, pero eso cambió en Godzilla King of the Monsters. Luego de que Mothra lo transformara en Godzilla ardiente, usó dos ataques de pulso nuclear para acabar con Ghidorah. La segunda explosión fue tan poderosa que destruyó el cuerpo de Ghidorah, sin dejar nada más que la cabeza. Rayo de calor espiral Tanto las versiones Eisei como Millenium de Godzilla tienen acceso al rayo de calor en espiral. Hizo su primera aparición en Godzilla contra el Rey Lidora, cuando Godzilla golpeó al monstruo de tres cabezas con un rayo azul que estaba rodeado por una espiral en forma de rayo. Mientras cargaba el ataque, sus espinas de la espalda brillaban con un rayo azul. Como era lo suficientemente fuerte como para destruir una de las cabezas del Rey Lidora, es claramente un poco más efectivo que su aliento atómico estándar. El ataque se volvió a ver dos años después en Godzilla contra Mecha Godzilla II, cuando recibió una actualización, cortesía de Rodan. En la película de 1993, Godzilla estaba al borde de la muerte cuando Mecha Godzilla usó un arma con forma de arpón electrificado, para atacar la verdadera debilidad de Godzilla, su segundo cerebro. Como el cerebro controlaba el movimiento de Godzilla, estaba paralizado y gravemente herido. Fue revivido después de que Rodan llegó y le proporcionó lo que quedaba de su fuerza vital. La energía de Rodan reconstruyó el cerebro de Godzilla y lo rejuveneció por completo. Desafortunadamente para Mecha Godzilla, el poder de Rodan tuvo un efecto secundario positivo e inesperado, le dio a Godzilla un nuevo ataque de rayos. Era visualmente similar a lo que usó en Godzilla contra el Rey Lidora, excepto que era rojo en lugar de azul. El rayo rojo de calor en espiral es el ataque más poderoso que Godzilla tiene en su arsenal. Fue a causa del rayo rojo de calor en espiral que Godzilla pudo derrotar a tres de sus enemigos más poderosos, Mecha Godzilla, Space Godzilla y Destoroyah. Regresó a la franquicia de Godzilla cuando se usó para salvar la tierra de un asteroide en Godzilla Final Wars. Rayos Atómicos Shin Godzilla presentó al público una versión drásticamente diferente de Godzilla que tenía más habilidades que todas las versiones anteriores. Este Godzilla es capaz de disparar rayos atómicos de todas las partes múltiples de su cuerpo, no solo de su boca. Puede disparar varios rayos atómicos a la vez, desde la punta de la cola y las espinas de la espalda. Godzilla puede transformar su cuerpo Godzilla pasó por varias transformaciones en Shin Godzilla. En un momento, en realidad se parecía a una anguila gigante. Su cuerpo fue capaz de adaptarse a ciertas situaciones y evolucionar a medida que avanzaba la película. Después de pasar por algunas formas, finalmente se parecía a una criatura que podría ser reconocida como Godzilla. Se dijo en la película que si Godzilla continuara evolucionando, podría haberle crecido alas. Esta habilidad desafió las convenciones de la franquicia y es poco probable que haga otra aparición, especialmente porque Toho se muda de Shin Godzilla. El poder secreto de Godzilla Incluso en este punto de la línea de tiempo de Monsterverse, Godzilla todavía no ha usado su poder más fuerte. El arma característica de la cultura pop japonesa siempre será su aliento atómico, pero no es la única herramienta en su arsenal. A lo largo de los años, Godzilla ha exhibido múltiples habilidades en las películas de Toho. Sin duda, el mayor poder de Godzilla en la franquicia de Toho es el rayo de calor en espiral, un rayo de ataque que supera incluso al aliento atómico. En la era Issei, tiene formas tanto azul como roja, siendo esta última la versión más potente de la explosión. Lo que lo distingue del aliento atómico es la espiral en forma de rayo que rodea la explosión. Con su poder inigualable, Godzilla pudo destruir una de las cabezas de Ghidorah, dejar a Destoroyah vulnerable para el golpe final, matar a Space Godzilla y Lysiara Mecha Godzilla. El daño causado por el aliento atómico no se puede comparar con la devastación que puede causar después de encender su rayo de calor en espiral. Si Godzilla de MonsterVerse hubiera compartido este poder, podría haberlo usado para ganar su batalla de rayos con MechaGodzilla en Godzilla Contra.com. Explicación de los poderes de MonsterVerse de Godzilla. Teniendo en cuenta que ha habido situaciones en las que Godzilla podría haberse beneficiado del rayo de calor en espiral, parece razonable suponer que Godzilla no comparte este poder con sus contrapartes de las eras Issei, y Millenium, de las películas de Toho. Dicho esto, algunas de sus habilidades, incluidas dos de ese periodo particular en la historia de Godzilla, tienen un lugar en MonsterVerse. Además de su aliento atómico característico, Godzilla de MonsterVerse puede acceder a la forma ardiente que se ve en Godzilla Contra Destoroyah, a través de un encendido de motra y una explosión de energía nuclear. Después de usar la forma ardiente en Godzilla King of the Monsters, Godzilla destruyó a Ghidorah con ondas de energía nuclear que consumieron al titán enemigo. En Toho's Universo Godzilla, esta habilidad se conoce como el pulso nuclear. ¿Podrá Godzilla usar el rayo de calor en espiral? Como ha demostrado King of the Monsters, el conjunto de poderes de Godzilla en MonsterVerse es capaz de cambiar y evolucionar. No usar el rayo de calor en espiral en ninguna de sus tres películas de MonsterVerse, no significa que nunca aparecerá en ninguna capacidad. De manera similar a como se necesitó el sacrificio de motra para introducir la forma ardiente, ciertos desarrollos en una película como Godzilla Contra Con 2, podrían configurar el rayo de calor en espiral. Queda por ver exactamente que sería eso, pero se sabe que la energía secreta de la tierra hueca es la verdadera fuente del poder de Godzilla. Es posible que regresar a la tierra hueca y absorber algo de ella le permita finalmente desatar el rayo de calor en espiral. Según su historia en las películas de Toho y su nivel de potencia, el rayo de calor en espiral podría ser un movimiento final perfecto para Godzilla en una futura película de MonsterVerse. Si Godzilla puede abrir un agujero hasta la tierra hueca, en Godzilla Contra Con con su aliento atómico, la existencia de un ataque de rayos aún más fuerte tendría implicaciones aterradoras para su próximo oponente. Su poder podría tener el potencial de destruir a los titanes. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Qué poder mencionado te gustaría ver? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.